¡Ey! ¡Qué pedo papayines! ¿Cómo están? Yo soy el Xavid en un nuevo gameplay Efectivamente papayines, el día de hoy estamos en un gameplay nuevo de DC Universe Efectivamente señores, así de que bueno, ya tenía un buen rato que no lo subía Así de que espero que les guste lo que es este tipo de gameplays Bueno, a varios les había gustado A varios me habían dejado en sus comentarios que el juego, bueno, que realmente el juego sí estaba así como que para poderlo seguir subiendo Y que la verdad les había gustado bastante Así de que pues bueno papayines, ya teníamos un buen rato que no subía lo que era este tipo de gameplays Así de que pues bueno, ahí está lo que es nuestro buen amigo Arrow Que es el superhéroe que ya habíamos creado anteriormente ¿De acuerdo? Así de que pues bueno, si no has visto lo que es el primer episodio de este mismo o el segundo episodio Este, igual lo puedes buscar ahí lo que es en mi canal, en los videos Y pues bueno, ahí va a estar lo que es la serie de DC Universe ¿De acuerdo? Así de que pues bueno papayines, vamos a ver que tal nos va lo que es el día de hoy La verdad es que todavía no estoy al 100% de la garganta La verdad es que no me he podido componer, no me he podido reponer de la garganta todavía La verdad ya me estoy empezando a desesperar Y pues bueno, ni modo, que vamos a ver, que le vamos a hacer, ¿no? Así de que pues bueno, aquí supuestamente nos había dicho que encontráramos a los vendedores del refugio Quiero yo entender, ¿qué es esto? Para obtener soporte adicional de DCU, ah no, DCUO Visita gdc1.com, introduce gblablabla Ok, perfecto, quiero yo creer que, no sé si sea esto, no, no es cierto Supuestamente yo tengo que ir hacia allá A ver No, más bien es que tenemos que ir hacia allá papayines De hecho tenemos que ir a la parte de allá arriba donde estábamos anteriormente Que precisamente es donde está lo que es en este Los vendedores, los vendedores, vaya, ¿no? Los del refugio que era lo que ya nos estaban ahí pidiendo De acuerdo, entonces bueno, aquí estamos Aquí está lo que son los vendedores de refugio Espero que no, espero que sean estos No, no es este Ok, me parece que es allá arriba Ok Genial, estos son los vendedores Para reparar y vender equipo, así como para conectarte con las facciones Algunos vendedores tienen equipo especial que no puedes conseguir en ningún otro lado Así que asegúrate de hacerte un nombre entre estos vendedores de facción Ok, papayines Bueno, pues aquí nos está diciendo que supuestamente ya encontramos a lo que son los vendedores Y se encuentra la sala de correos del refugio Ok, perfecto Entonces ahora supone que tenemos que ir hacia allá La verdad es que, bueno, como les estaba comentando papayines La verdad es que todavía no me he repuesto al 100% de lo que es la garganta Sin embargo, pues bueno Creo que tenemos Ay, güey Creo que tenemos que ir para acá Oh Aquí No es aquí No, eso acá Ok, creo que es hacia acá Entonces, bueno, no me he podido reponer todavía lo que es al 100% de lo que es la garganta papayines Y pues bueno, ahora resulta que también me está dando lo que es un poco de tos Entonces, bueno, de repente es así como que estoy hablando Me empieza a picar la garganta Y bueno, ya saben, lo normal de todos los días Ok, perfecto Dice Así se pelea No todo el mundo consigue escapar de esas naves con vida Y todavía no estamos seguros de lo que les ocurre a los que no lo consiguen Así que toma un pequeño recuerdo de tu huida Y no olvides consultar tu correo a menudo Siempre nos vendrá bien alguien tan heroico Entonces papayines Bueno, perdón ahí un poquito por la tos Tenemos ahí lo que es un pequeño antipaz Ok, perfecto Me parece que tenemos otro todavía ¿Es en serio, brother? Me dice que presione Eh, lo estoy presionando Jejeje Y ahorita la desmadramos Es que no lo puedo abrir ¿Qué pedo? Habla con el sargento Duck Me dice que presione Eh Pero Ah, ya tengo que dejar presionado Eh Ok Perfecto 17 días pasados Ok Ok, tengo 119 monedas Aparentemente Esto no No sé para qué sea Pero bueno Ok Perfecto Bueno Pues vamos a ir acá A hablar con esta persona Que nos están diciendo Yo creo que está En la parte de aquí abajo Es el sargento Duck Aquí está, mira Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Si ves al teniente Bullock En el lugar No le digas que te lo conté ¿Vale? Él es muy delicado Cuando se trata de frikis Quiero decir Héroes disfrazados Perfecto Bueno, pues ahí está Lo que nos acaba de decir Lo que es esta personita Entonces Este Dice que pulse enter Para entrar a lo que es El diario Este ¿Cuál diario? Te doy la bienvenida Bla, bla, bla Ok Te doy A ver Luego ve a hablar Que tiene un mensaje De Batman para ti Ok Y luego Y luego Quepex Dicen que lo estás haciendo bien Sigue así Ok Dice que pulse Lo que es Este Enter Para acceder al diario Pero Pues No sé Qué más Tengamos Que hacer Realmente Ok Shabby Obtuvo Cero Ok Dice ¿Dónde están los buzones? Por supuesto Además de teletransportar A la altadraya Y los hologramas De alertas Vamos a Vamos a mirar Vamos a mirar tu correo Acabo de enviarte algo Luego de hablar Bueno Que tiene un mensaje De Batman para ti Y ya eso es todo Gracias Jajaja ¿Qué puedo yo decirles? En fin Papayines Bueno Pues aquí al parecer No sé qué es lo que tengamos No sé qué es lo que tengamos Que hacer Papayines Realmente todavía No sé qué es lo que tengamos Que hacer Supuestamente Aquí me marca Que tengo que ir hacia allá Supuestamente tengo que ir hacia acá Donde está el sargento Pero Debemos unirnos todos Contra Brainiac Me alegro de que estés luchando Por nosotros Ok Pero bueno Es que realmente Yo no sé qué pedo Este güey no dice nada Qué carajo Papayines Qué carajo ¿A dónde se supone Que tengo que ir O qué pedo? ¿A dónde se supone Que tengo que ir? ¿Y cómo es que consiguen Esas alas Esos güeyes? No lo entiendo Es que supuestamente Tengo que ir hacia acá Ah es que dice pulsa J Güey no enter Aquí Batman Tengo entendido Que acabas de destruir La nave cosechadora De Brainiac Impresionante Veamos si puedes aguantar El trabajo de un héroe En el suelo El espantapájaro Se ha escapado Del asilo Arkham Y está llenando El East End De gas del miedo ¿Preparado para enfrentarte A tus propias pesadillas? Ok Perfecto Bueno Supuestamente Quiero yo creer que ese De salvar al mundo Ya lo hicimos Entonces A ver Déjame ver O sea este que Recorre el refugio De la comisión Tengo entendido Que acabas de destruir La nave cosechadora De Brainiac Impresionante Pues bueno Ya disfruta De este regalo Del día de jamalentín De parte de Daybreak El espantapájaro Se ha escapado Del asilo Arkham Y está llenando El East End De gas del miedo ¿Preparado para enfrentarte A tus propias pesadillas? Corazón de desprecio Ok Preciosa sobre Recarga Poderosa Alcanzada Consigue La barateja Corazón De devoción ¿Y cómo? Ok Ok Ay wey Miren Ese wey Se ve bien locote No Ese wey Se veía bien locote Quítate Si ya me dijiste Wey A ver Aquí se supone Que los teletransportadores ¿No? Centro de teletransportadores Oigan Nada más Vean esto Vegetta 6 Órale No bueno A ver Aquí Batman Tengo entendido Que acabas de destruir La nave cosechadora De Briniac Impresionante Veamos si puedes aguantar El trabajo de un héroe En el suelo El espantapájaro Se ha escapado Del asilo Arkham Y está llenando El insten De gas del miedo Preparado para enfrentarte A tus propias pesadillas Ya ok ok Eso ya Muy guapa de rosa Consigue todas las partes Para el estilo enamorado Ok A ver Se supone Que vamos a utilizar Lo que es el Ah Ah Transportarse a comisaría De policía De los diamantes Pero es que realmente No me dice Que es lo que tengo que hacer Ah No se supone Que tengo que ir Hacia allá Ay es que todavía No me acostumbro A la cámara De estos papayines Supuestamente Es que no se si sea ese Es que la verdad No se de donde esta O sea Impresionante Recorre el refugio El espantapájaro Se ha escapado Del asilo Arkham Y está llenando El insten De gas del miedo Preparado para enfrentarte A tus propias pesadillas Habla de correos Del refugio Habla con el sargento De hogar En la comisaría De policía Título nuevo Has desbloqueado Un título nuevo Ok Y ahora Ahora tengo que ir Hacia el otro lado A ver Supuestamente Tengo que ir Hacia allá Ok La canción Supuestamente Tengo que ir Tengo que ir Hacia acá Ok Aquí Ahí está Papayines Tu equipo se puede Dañar Lo que reducirá Su efectividad En combate Comprueba su durabilidad En el inventario Si aparece el icono Del equipo roto Bajo el minima Puedes reparar El equipo En la mayoría De los vendedores A cambio de dinero Ok Papayines La verdad es que Es muy muy molesto Está cargando ¿Verdad? Es muy molesto Papayines En el que Tenga que estar Hablando así Y sienta Como me está picando Lo que es la garganta Y tenga que estar Tociendo a cada rato La verdad es súper molesto Como no tiene ni idea Papayines Así es de que Pues bueno Eso es lo de menos Vamos a ver ¿Qué pedo? Ok Ya estamos aquí Y luego ¿Qué pedo? ¿Esto qué es? Dice que tengo Que ir a la obra ¿Pero esto qué es O qué pedo? Ah ya Ok Bueno Primero vamos A donde nos dijeron Ah se ve muy muy chida La luna Eh papayines Ok bueno Primero vamos Allí a donde nos dijeron ¿Esto qué es? Ok A ver A lo que nos trujen ¿No? ¿Listo? Ok A ver Supuestamente Tengo que ir Hacia allá ¿No? Esta es una noche Normal y corriente La banda del espantapájaros Ha invadido el estén Soltando su gas del miedo Por lo que Están usando una obra Abandonada Para distribuir Pulverizadores de gas del miedo Por todo Gotham Pon fin a esto Antes de que cunda El pánico En toda la ciudad Ok Perfecto Ahí tenemos otro O sea Y el pinche metiche ¿No te dicen El pinche metiche Güey? Digo De casualidad ¿No? Digo No te dirán El pinche metiche De casualidad Güey Ok Perfecto Perfecto Se supone Dice Derrota A los gritones Llevamos 6 de 15 Ok Ok Perfecto Llevamos 14 Recoge los activadores De gas del miedo Ok 14 de 25 Perfecto Supuestamente Bueno aquí ya nos estamos saliendo Aquí hay otro Perfecto Ahí estamos Supuestamente Ahí hay otro ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? ¿A dónde me llevas papu? Ok Perfecto Y vámonos Ahí hay otro Mira ahí hay otro Bordito Ok Perfecto Nos faltan 5 más Ahí hay otro Me están disparando Y me están disparando del otro lado Ok Ok Perfecto Calla Calla ¿Qué pedo? Has ganado un punto de poder Pusa acá para ir al menudo de los árboles de poder Pero ahorita sí Pero ahorita sí Órale 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 Ok Ya llevamos 13 Falta poco Llega el tren del terror Ok Perfecto Llevamos 14 Y nos falta 1 Ahí está Perfecto Perfecto Los matones del espantapájaros están tan locos como él que ya es decir Ok Cuantos más metas en asilo arcán Mejor Dice que vayamos a lo que es la Mecena del crimen Pero antes Dice que tengo de poderes Ayúdalo a mantener el control Pero ten cuidado El gas te hará asumir los miedos de los que te rodean O crear tus propios pesadillas Dice que tengo de poderes pero Y habilidades ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Ok ¿Qué pedo? No sé qué estaba pasando ahí Pero realmente no me dejaron ver ¿Qué pedo? Así de que bueno Tenemos supuestamente Interacciones con poderes Causa quemaduras en enemigos Elutificados Seguro que quieres comprar Gas del miedo ¿Esto qué es? Oculta tus movimientos Y habilita ataques de gil especiales Rehabilita y la Y Revitaliza Y le restaura el poder Y nuevamente a los 3 miembros de tu grupo Más cansados Digo que sería este ¿No? Ok Ahora Tengo De habilidades Puntos de habilidades Me imagino que ha de ser Me imagino que ha de ser del arco Porque es el único que tengo desbloqueado Sí, ya ven Aquí está el arco Un ataque cuerpo a cuerpo Que lanza al objetivo por los aires Ganancia permanente de más 8 Ok Perfecto Ah, es que tengo que pucharle aquí O acá Lanza varias flechas contra tu objetivo Desde corta distancia Dispara gran cantidad de flechas A un objetivo Después de realizar un golpe lanzador Yo digo que esa está mejor ¿No? Ok Dice que es 1, 2 y el izquierdo Ok Ok A ver Supuestamente es 1, 2 y el izquierdo Ok Yo no veo que esté así como que La gran ciencia realmente Y ese güey de allá ¿Qué pedo? ¡A infierno contigo! ¡Ay cabrón! Nomás me se convirtió en otro pedo ¡Ah! ¡Eso ha dolido de verdad! ¡¿Qué pasa?! Ahí estamos Blue Shadow grita I don't need a lick to gain Ok Supuestamente tenemos que ir ahora acá de este lado Supuestamente tenemos que ir acá de este lado Ah, es que maldición No puedo gritar así como que mucho Porque luego, luego me empieza a picar la mugida de esta garganta Ok Tenemos que ir para acá Ok Y luego Sí güey, qué pedo güey Ok Encuentra el agente de materiales peligrosos ¿Y dónde? ¿Dónde lo puedo buscar? ¿O qué pedo? Mira Debes saber que hay gente por toda la ciudad A la que podrías ayudar Suelen estar cerca de las zonas problemáticas La primera persona está justo aquí Ve a ver si puedes echarle una mano Ok, perfecto Ay güey, güey Me está disparando Me está disparando Es que es que es padre ¿Qué pedo? Invitación al grupo ¿Quieres unirte al grupo? ¿Ves fin? Ah, no Gracias ahorita Güey, es que estaba ocupado Cabrón ¿Cómo nos matas una ubicación ahorita? Ok, ok, ok Perfecto Aquí está el agente Y luego Caray Me alegro de que estés aquí Mira, he enviado al equipo a ayudar Pero los matones del espantapájaro siguen soltando gas Y están cargándose a los agentes de materiales peligrosos que ven ¿Nos podrías echar una mano? Ok, perfecto Claro Ok, agente de materiales peligrosos El evento arco de diamantes comienza ya Algo ahí es para el otro lado ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Esto qué es? Experimento número 910 No es justo comparar los nervios de una primera cita Con el terror puro que se debe de sentir en un accidente de avión Ok, perfecto Bueno, la verdad es que realmente todavía no sé qué es lo que tenemos que hacer Me imagino que hay que destrozar esto Me imagino que hay que destrozar esto ¿No les dicen los notiches? Venga, venga, venga Entre los dos te damos en su pinche madre Entre los dos te damos en su pinche madre A huevos Ok, supuestamente Allá está el otro Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, voy bien Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Ok, ok Ok, ok, ok Aquí, aquí Perfecto ¿Qué pedo? Ok Dice Dice Derrota a la banda del espantajapá Del espantajapá Del espantajapá Los cuatro de veinte Destruye los pulverizadores de gas del miedo Son dos de siete Asegura y protege a los civiles Mientras llegan los materiales peligrosos No llevamos nada Y defiende a los trabajadores de materiales peligrosos Ok Entonces Vamos para acá De este lado Acá, 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 acá Voy a ver Ok, perfecto Ahí estamos Llevamos cinco de veinte Perfecto Hay que madrear estas cosas también Ok, perfecto Toma, 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 perro Toma Ay, ahorita, wey Jajajaja Quieren que me una Muchas gracias, compañero Pero creo que la verdad estoy un poco Creo que estamos mejor Ok, ok, perfecto Ok, ok, perfecto Ok, ok, perfecto Ahí estamos Perfecto Ahora A ver Ok 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 Perfecto, aquí, 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 aquí Qué pedo Ay, güey Ay, 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 ay Qué pedo, qué pedo, qué pedo Me están dando en mi madre Me están dando en mi madre Corre, 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 cabrón Qué pedo Ese güey me estaba dando en mi madre Quiere que te unas a su grupo Ok A ver Ok, perfecto No lo puedo creer Ok, ok, ok Acá se supuestamente Ahí estamos Perfecto Acá de este lado También hay Aquí, aquí, aquí Ok, cuidado Cuidado, cuidado Ok, ok Perfecto Ahí estamos Perfecto Vamos acá de este lado Vamos acá de este lado Perdónen papayines Si no hablo demasiado Pero es que la verdad Es que es súper molestísimo El estar aquí con la garganta Créanme Entonces sí me cuesta un poquito Un poquito de trabajo Al estar hablando Y al mismo tiempo Víctima de esto Qué es Qué ha sido eso Ay güey Ay güey Déjame en paz Tengo Toma, 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 toma Ok, ok, ok Perfecto Ok, creo que Ha sido Liberado No sé qué pedo Ok, ok Perfecto Vamos acá de este lado Qué pedo, qué pedo Ok, ok, ok Acá, acá, acá Al fincho gordo Al fincho gordo Ok, perfecto Ahí está Lo hemos ahí Recuperado Uy güey No te preocupes Te pondrás bien Las alucinaciones pasarán Ok Aquí hay otro De estas Ok Perfecto Ok, perfecto Vamos por acá De este lado Parece que ahí Ya no hay Y vamos a ver Acá Supuestamente Aquí hay otro No lo marca Donde está El mapa Supuestamente Aquí De este lado Ok Perfecto Ok Perfecto Ok Perfecto Ah Dice Chat Integrado Emoticones Pero Ah No 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 Es que estoy apretando Otro Y este Que dice No quiera Ah El látigo Si es cierto Ok Allá Parece que hay otro Aquí 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 Ok Acá De este lado Acá Miren Hay un chingo Aquí We Ok Perfecto Parece que no Podemos utilizar Los de nuevo Ahí estamos Perfecto Ok Llevamos 13 de 20 Dos de 5 Y dos de 10 No te muevas Aquí Ok Perfecto Ahí estamos Ok Acá De este lado No te muevas No ya no Es al contrario De este lado Ok Ok Ya se lo chingaron A ver Supuestamente Aquí hay más Sí Ahí estamos Bien Perfecto 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 Los barrios Bajos Los barrios bajos Ea eh Papayines Eh Ea eh Uuuu Uy 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 Quítate Quítate Pincheme 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 Yo lo vi primero A huevo Nos lo ganamos Pincheme Pincheme Ok Perfecto Ok Creo que ahí hay otro ¿No? O no Sí Ahí hay otra De esas cosas Ok Perfecto Ok Nos faltan Cuatro Ay wey Que pedo Que pedo wey Uf Me matan Me matan Ah Y cuando deben de venir de metiches no vienen Imposible esto papayines No quiero ir Demonios 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 Papayines Pues bueno papayines Espero que te haya gustado lo que es este pequeño gameplay Que la verdad está un poquito medio complicadón Todavía como que me falta agarrarle todavía un poquito más el pedo Porque realmente no sé que tanto tengamos que hacer Aparte de que también bueno el estar así como que con la garganta es un poco complicado También es un poco molesto Estar con lo que es la garganta La verdad es que es un poco molesto estar con lo que es la garganta Entonces este Pues bueno realmente Nada más es que es cuestión de que mejore un poquito Solamente es cuestión de que mejore un poquito Entonces este Pues bueno si te gustó ya sabes papayines regálame lo que es un like Si te ha gustado regálame lo que es un like papayines Y pues bueno obviamente si estás aquí de visita y ves la primera vez que ves este pedo Y si es la primera vez que ves este tipo de gameplay Pues bueno papayines te mando lo que es un super saludote Y gracias por estar aquí En lo que es en este tu canal Y pues bueno si no te has suscrito pues que esperas papayines que no te suscribes Así de que Pues bueno si decides compartirlo El compartirlo es un plus que a mi en lo personal Me hace muy feliz Así de que pues bueno papayines Nos vemos en la siguiente conexión de Shabby Games Cuídense mucho Les mando un super besote Un abrazo Yo soy el Shabby Hasta la próxima Chao chao Que roigas Ya doma Te aprovechas porque me sigues pidiendo de la bandera Te aprovechas porque me sigues pidiendo de la bandera ¿Qué se refiere esto de nivel 55? Pues bueno Con esto nos referimos a que podemos ir a lo que es Precisamente modo prestigio papayines Modo prestigio Casi Casi me orgasmeo aquí papayines Casi inundo todo este pedo Exacto ¿Ves? Así se hace papayines Lo salvamos de que se ahogara Y ahora resulta que ya nos quiere Efectivamente Y precisamente por eso ya traigo lo que es la silla de montar Y traigo lo que es su armadura de diamante Au re Jonge